...organizaciones de inquilinos de todo el país que conforman el Frente Nacional de Inquilinos se reunieron para definir los pasos a seguir. Claro, porque el objetivo es obtener la Ley Nacional de Alquileres que ya cuenta con media sanción en el Senado. Inquilinos de todo el país debatieron en ATE el motivo del freno que tuvo en la Cámara de Diputados la Ley de Alquileres con media sanción del Senado y votada por unanimidad. Lo que vemos hoy es que la Comisión de Legislación General, el presidente en realidad de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky, está teniendo algunas actitudes que nos hacen pensar que en realidad el objetivo es que no salga de ahí ninguna ley de alquileres y ahí me parece que hay que tener en cuenta que somos 7 millones de inquilinos en el país y que la situación es cada vez más grave. El oficialismo presentó un proyecto alternativo a pesar de haber votado a favor el nuestro hace 6 meses y en realidad cuando se presenta un proyecto alternativo que es muy parecido además al nuestro en realidad lo que nos están diciendo es, miren, ahora vamos a discutir todo de vuelta y esto puede llegar a tardar 2 años más si es que se vota. El proyecto de la agrupación de inquilinos busca un índice de aumento de alquileres que evite abusos, que no se pague llave el ingresar y que los contratos duren 3 años. El mismo problema ocurre en el interior del país. Se consiguió esta media sanción en senadores, este paso en diputados que hoy está trabado evidentemente por una presión muy fuerte de las cámaras inmobiliarias que frenan y condicionan a los actores políticos para que esto sea ley, se votó por unanimidad y hoy se frenan diputados. Si hay intención por parte del oficialismo y de todos los diputados de mejorar la calidad de los inquilinos, de todos los inquilinos de Argentina, que aprueben la ley tal cual está, que si hay que hacer otras cuestiones, analizar otras cuestiones que nosotros las vamos a apoyar pero que si es necesario que hoy los inquilinos de Argentina tengamos los beneficios que tiene este proyecto de media sanción y que sigamos avanzando en otras cuestiones.